Muy buenas amigos, bienvenidos a Teladictos, atentos a lo que ha pasado con Yamarco Onestini en el Viernes Deluxe ya hemos comentado algunas cosas en nuestro canal principal en Cadena Juanjo Blog de como ha remetido contra Rocío Flores y Olga Moreno lo de Rocío Flores ha sido surrealista porque ha llegado a decir que que se puede esperar de una persona que está al lado de Antonio David, que eso lo dice todo, o sea este sí está muy mal de la cabeza yo entiendo que como no le habrá gustado que Rocío Flores en el programa de Ana Rosa dijera que estaba muy defraudada de Yamarco por no felicitar a su madre pues a partir de ahí ya coge el pie y empieza a hablar todo un programa, todo un deluxe de ellos pero bueno, el exconcursante de Supervivientes ha contado más cosas como os digo y ha cargado aparte de con dureza contra Olga Moreno pues ha dicho entre otras cosas también que él ha recibido información del exterior de Rocío Carrasco que también me parece muy grave, una semana después del triunfo de Olga Moreno en Supervivientes Yamarco sigue sin aceptar su triunfo yo creo que es que no se da cuenta que si no llega a ser que había ganado las últimas pruebas hubiese quedado cuarto, pero bueno dice, no soy un reventado, simplemente no me ha gustado el hecho que haya ganado una persona que no se lo merecía por tantas razones en fin, se lo merecería otra persona, no lo sé es que quedo adonadado dice, para mí un verdadero ganador tiene que ser una persona que no engaña a la gente que no engaña a los programas ni a sus compañeros Olga ha hecho las pruebas bien, por eso la productora ha permitido las victorias solamente los compañeros le dio una espalda cuando descubrieron la información del exterior y que más, ¿no? una persona que ha robado a sus compañeros y que ha mentido siempre no es una ganadora por coger dos dedos de chocolate de un cacao ya ha robado y los demás que lo han hecho, no pasa nada pero Olga, por ser Olga, pues ya sabemos, ¿no? cómo va esto sobre si la audiencia conoce a la verdadera Olga el italiano aclara que absolutamente no y se ha explicado Olga es una persona súper estratega que si hace algo lo hace solamente por interés al final no me sorprende que esté con Antonio David porque son los dos iguales es muy grave yo os digo que esto es muy grave porque también lo dijo de Rocío Flores y me parece un poco fuera de tiesto como os digo, le ha reconocido que le habían contado cosas del exterior dice, entre otras cosas es una persona muy inteligente sabe muy bien lo que hace pero la influencia de su marido es muy importante Olga me contó que su marido le dijo que estuviera conmigo y así lo hizo ella te dice que las cámaras no le dan tranquilidad pero si ella tiene que decir algo importante o tiene que ayudarte cuando estás enfermo lo hace cuando está la cámara esto se sabe que es mentira porque siempre se ha hablado de que Olga ayuda más incluso cuando no hay cámaras que cuando las hay dicho por compañeros y antes de todo este revuelo final Olga me contó que sabía cosas del exterior gracias a Sandra Pica dijo que en Honduras sobre Rocío Calasco se estaba liando muy gorda afuera en fin en fin porque no sé no sé lo que vosotros pensáis pero me parece que son ganas de hacer daño nada más comentad opinad darle like al vídeo suscribirse y chao chao ya chau le para el bien bien Gracias por ver el video.